¿Cómo se llama usted? Susana. ¿De dónde es usted, Susana? De Uruguay. ¿Le gusta el fútbol? Me gusta. ¿Por quién viene? ¿A qué jugador quiere ver? Quiero ver a Suárez. ¿Usted le va a dar la buena suerte a Suárez de que mete el gol hoy? Yo digo que sí. ¡La suerte! ¿Cómo se siente de que hoy día es el Clásico del Sol Miami vs. Orlando? Pues la verdad que muy emocionado porque esperamos un excelente partido de parte de nuestro equipo Miami. ¿Y usted? Vamos a ganar. Inter Miami toda la vida, Leo. ¡Eso! ¡Eso! Toda la vida. Completamente emocionado porque Miami va a ganar, carajo. Va a ganar. 2-1. Un gol de Messi y otro de Campana. Excited porque es el primer Clásico que asistimos. Así que vamos a ganar hoy. Miami gana hoy. Es un Clásico complicado, la verdad. Pero hoy gana Miami 4-1. Dos goles de Messi. ¡Vamos! Uno de Campana, por ahí sí entra. Y otro de Robbie Taylor. Orlando un poco agresivo para jugar. Vamos a ver. Yo sé que Tata ha hablado que Messi está trabajando demasiado fuerte. Vamos a ver si lo cuida mejor y puede, él es más fácil desarrollar sus habilidades. Yo he escuchado que Orlando tiene muchas, muchas expectativas de ganar, pero no lo creo. Siento que va a ser un buen partido porque Orlando ha jugado bien, pero creo que Miami se lo va a llevar. ¿Usted le va a dar la buena suerte a Suela de que mete el gol hoy? Yo digo que sí. Ojalá. Sí, porque él era de nacional en mi país y yo soy de nacional en Uruguay. ¿Y esta es la primera vez que viene al estadio? Sí, y estaba muy contenta porque lo quiero conocer este estadio. ¿Y viendo solita? No, con mi yerno, mi hija y mi nieto. ¿Y dónde están su yerno, su hija de ahí? Están allá arriba. ¿Es de la barra? Es de la barra. ¿De cuál barra? De la barra de Uruguay. ¿Cuál es la barra de Uruguay? De Suárez. También por Suárez, apoyando a Uruguay también y a Messi. ¿Tú has venido antes acá? No, la primera vez. ¿Tu mamá no va a traer suerte? ¿El amuleto? Ella me dijo que con la presencia. Aquí Suárez va a meter un gol. Acá lo vamos a esperar el gol para evitarlo. Con todo respeto, ¿los cuatro fantásticos o los viejos fantásticos? No, los cuatro fantásticos todavía tienen aguante. No, los cuatro fantásticos. Aquí van a ser una belleza de fútbol. Muchos goles. Yo creo que lo mejor es que hayan traído a cuatro veteranos que han jugado en Europa en el mejor equipo del mundo para tener un buen futuro en Inter Miami para los próximos jugadores. Entonces, los cuatro fantásticos seguro. Los cuatro fantásticos seguro. Messi, Alba, Busquets, Suárez. Yo sé que ellos la van a romper en este season y vamos a quedar campeones. Miami queda campeón este año. Eso van a ser lo siempre fantástico. Cuando echa el primer gol, Suárez se fue. Eso es lo que tuvo que pasar. Ahora estamos aquí con Mike B, el famoso Mike B. ¿Cómo te va? Bien, bien, tranquilo aquí. Ya a punto de echar una cervecita. Contentos con la victoria 3-0. Siempre estamos hablando de Suárez, que estaba malo, pero Suárez ahorita está jugando bien. Bueno, yo era el primero que decía que Suárez, que lo saquen, que lo pongan a la cabana, pero ya me quedo callado mejor. Ya está metiendo goles, eso es bueno. Sí, ya, ya, ya. Usualmente el que hace las preguntas es el que está detrás de la cama, Roberto. Ay, ve, dime. ¿Cómo te sientes con la temporada? Bueno, estaba... En la pretemporada me parecía que estábamos muy mal. O sea, que estaban cambiando mucho las cosas, no se sabía lo que iba a pasar. Pero ahora estoy mirando recién en este juego que parece que sí. Todavía me parece que lo están quemando mucho a Suárez, porque se lo ve que está con molestia. Oye, tu ves el show en inglés. Yo veo los dos. Mira, Peter Brown. Whatever. ¿Qué piensas de la Uncolera? Good, man. I mean, look, it's easy for me because, I mean, I'm Ecuadorian also. Oh, jeez. More the Ecuadorian mafia. Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!